Soy Rodrigo, tengo 42 años, soy más del silencio de la palabra y vivo los vínculos y las relaciones con mucha profundidad. Hola, soy Caro, no me importa decir mi edad porque no le doy mucha importancia ni a las edades ni a los títulos. Desde chico siempre me gustó la naturaleza, los deportes, andar en bici y sobre todo la montaña. Yo siempre amé viajar, vengo de una familia muy viajera y aventurera y mi sueño siempre fue vivir viajando. Comparto esta vida con mi hijo Joaco, un gran maestro para mí que siempre me conecta con el amor y con el juego. Amo todo lo que tenga que ver con lo espiritual y con el autoconocimiento. Siento las experiencias a través del cuerpo, entonces me entregué a vivencias desde meditación, yoga, retos, ceremonias, iniciaciones, viajes, todo. Muchas de ellas las estudié, profundicé y sobre todo lo más importante para mí las intento aplicar día a día. Disfruto del estado de conexión con el ser en la naturaleza y me gusta mucho la meditación. Amo la naturaleza, las montañas, los ríos, los lagos, el mar, la sierra, la selva, los bosques. Entonces me encanta la vida al aire libre. Siento mucha conexión con todos los elementos. Me gusta mucho jugar con el fuego, sentir el viento, nadar y estar en el agua, sobre todo fría y también andar la tierra. Tengo una fuerte conexión con el mundo de los sueños. Amo a los niños y las niñas y ya hace unos años que estoy transitando experiencias y compartiendo la crianza consciente y del juego libre. Y soy buena para reírme. Tengo una risa muy contagiosa. Y juntos nos divertimos experimentando la vida en movimiento en esta aventura espiritual.